ya llevamos varios días por marruecos y hemos disfrutado su cultura su comida y más que todo sus paisajes pero hoy nos despertamos dentro del corazón de la arquitectura marroquí que refleja gran parte de la arquitectura tradicional de marruecos marcada por el estilo que se desarrolló durante el periodo islámico llamada arquitectura morisca donde mezcla influencias de la cultura de los bérberes del norte de áfrica la españa preislámica y corrientes artísticas contemporáneas del medio oriente islámico para elaborar un estilo único a lo largo de siglos con características reconocibles como los arcos de herradura jardines del riad y elaborados motivos geométricos y arabescos en madera estuco tallado y a su lejos de guille esto no lo conocíamos lo que más caracteriza un típico desayuno marroquí es el baguirre, que es un pan esponjoso hecho con harina de sémola. Debe comerse caliente y puede acompañarse de mantequilla y miel para darle un sabor dulce y salado, porque claramente en la cocina marroquí no puede faltar la miel, la mantequilla y el aceite de oliva. Un nuevo día, una nueva ruta, amenaza con llover, pero no creo que llueva, Dios mediante, vamos a ver, esta es una ciudad, dime, ah que bueno, pero toca quitarle ese sello, ahorita te lo quito. Una ciudad de paso, como decía mi mamá, no me parece tan turístico, pero vamos a ir a conocer a 36 minutos de aquí hacia el norte, un lugar turístico y a hospedarnos después a 4 horas de aquí en una ciudad hermosa llamada Chefchewen, que será nuestra última ciudad aquí en Marruecos. ¿Y dónde nos despediremos de África? Nos dicen que es una ciudad muy bonita, totalmente cubierta en azul, muy turística por lo visto, entonces qué mejor manera que despedirnos así de Marruecos y de África. Gracias Meknes por recibirnos, tenernos aquí esta noche y esperemos que no nos llueva hoy. ¡Gracias! 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 La arquitectura marroquí refleja una geografía diversa y una larga historia en Marruecos, marcada por sucesivas oleadas de colonos, tanto a través de la migración como de la conquista militar. Este patrimonio arquitectónico incluye antiguos sitios romanos, de los cuales vamos a ver hoy. En este momento nos encontramos en Volubilis, una antigua ciudad romana situada en el territorio actual de Marruecos, a unos 20 kilómetros al norte de Mekinés. Fue capital del reino de Mauritania hasta la llegada al trono de Yuba II y pasó a ser una ciudad romana cuando el imperio romano absorbió el reino. Este yacimiento arqueológico de Volubilis es posiblemente el yacimiento romano mejor preservado de esta área del norte de África y fue incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de UNESCO en el 97. Hay la mitología grega romana, el mosaico de la sala del comedor que representó Baco, se llama la casa de Baco, el ecuatros de Zundulario. El otro cúpido se llama Eros de la Mour, la sala del comedor que se llama latino el triclinium, que representó alfombra Berber, el romano rico antes comer tombado y después comer vomitaba para comer más. Se llama la bulimia. El mosaico original de época 200 años después de Cristo. El mosaico de la terracota, el mar muy de Italia, el pibra volcánico. También el granito, entonces el trabajo que se llama la casa de Hércules. hombres guilas, 552 mil неё dos o muestre de tierra. Unestre,go a meter de edición, 3 mil millones, lo anteriormente, más alto y los damas, un adentro, un préstamo... un préstamo en Mode, un préstamo en Mode, ¿Qué es el agua? El muñeco representa la alfombra de Berber, a la época de 200 años después de esto. El muñeco de la Terracotta, el marmú y el muñeco, el muñeco representa la alfombra de Berber, y el muñeco representa la alfombra de Berber. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ela de Lichau, la de Lichau! ¡Ela de Lichau! ¡Ela de Lichau! ¡Ela de Lichau! ¡Día Apia! ¡Día Apia! Las casas eran todas grandotas. Esta es la entrada de la ciudad, es la vía principal, y allá entramos a lo que es el parlamento, que está por allá atrás. Tres cafetiles gregos, allí Roma no ocupan. Son dos casas, la de Lichau o la de Lichau, la de Lichau, aquí una pinita chocundoria, y la de Lichau. Entonces esta era la ciudad más grande de Egipto. La más grande de Norte África. De Norte África. La capital de la Mauritania es Norte África, Norte África, Maghreb, Norte África, que no van a existir hasta el día de hoy. Entonces solo lo que vemos es las casas de los ricos y el parlamento. Sí. Y de Turanio Atlántico. Caracal, el hijo de Sinc cancero, En el 631 los árabes toman la zona, instalando una guarnición en Bolubis. En el 789 Idris I, el fundador de la dinastía Idrisi, y bisnieto de Mahoma, escapa de los abacidas y se asienta en Bolubilis. Después de la fundación de Fez, Bolubilis pierde su importancia, declinando definitivamente en el siglo XVIII. A principios de ese siglo, el sultán Muley Ismail desmanteló prácticamente todos los edificios emblemáticos de la ciudad para aprovechar sus materiales en la construcción de los palacios de la nueva capital que se estaba construyendo, Mekinés. El terremoto de 1755 fue un golpe de gracia para la ciudad, ya que se encontraba prácticamente despoblada. 7 euros cada uno por entrar, 20 euros el guía a una hora. Parece que estuvo bien, y aprendimos un montón. Sí, sí, sí. Y ahora antes de que llueva, arranquemos. Sí, súper. Nos vamos a unas buenas fotos. Uf. Bueno, ya empezó a gotear. Güepucha, vámonos. Antes de que caiga esa tormenta. Sí, está. ¿Lista? Sí, está. A ti, madre linda. Rumba, chef, chau en. Vrela. Vídeo. 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 ¿A dónde? Chef Chauwen, bienvenida a Chef Chauwen, madre hermosa, sí llegamos, ahora sí, mira el pueblito de Chef Chauwen, reconoció por ser azul y blanco. Y llegamos temprano, dos y media, sí nos rindió, no estuvo perfecto esto, la ruta estuvo perfecta, mañana estamos al ladito de Tánger ya, como a dos horas más o menos. Ah, sí, toca ver a qué hora sale el ferry, ay mira tan lindo, y con las montañas está hermoso esto. Bueno, bienvenida a Chef Chauwen, madre linda. Chef Chauwen, acuérdate de un Chauwen que cocina, Chef Chauwen, eso. Ah, qué lindo este paisaje. Ah, Chef Chauwen. El nombre Chauwen proviene de la locución Berber para los cuernos, en referencia a los dos picos visibles desde la ciudad. Una creencia popular afirma que el nombre Chef Chauwen procede del árabe coloquial Chef, mira, y el Berber arabizado a Chauwen, los cuernos. En el censo del año 2014 contaba con una población de 42 mil habitantes, y durante siglos fue considerada una ciudad sagrada, donde se prohibía la entrada a los extranjeros. Por esta razón se mantiene con pocas alteraciones en toda su fisonomía medieval. Los cambios en la infraestructura urbana y poblacional de Chef Chauwen son muy recientes. Sí. Bueno, gracias. Me parece espectacular este lugar donde nos vamos a quedar, ¿no? Gracias. 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 eso lista si, voy a ponerla acá perfecto listo gracias amigo gracias amigo llegamos esta terraza bueno, describe mamita en donde estamos estamos en el pueblito azul ¿sabías que se llama? ay, casi me caigo, perdón ¿sabías? no pues se llama el pueblo azul para nosotros los latinos me dijo la flaca que vio el video me dijo, este es el pueblo azul de los más lindos si no es el más lindo de Marruecos le dije, sí pero igual lo que fue Rabat y Casablanca me dejaron muy gratamente impresionados que ciudades tan bonitas tan prósperas tan limpias y tan bien organizadas no, solamente bien organizadas se les ve abundancia la abundancia, sí hermosas carreteras todo pues sí este se llama Chef Chewin pero como dice mi mamá el pueblito azul ¿por qué? pues claramente por el color al que han pintado todas las casas muy bonito tuvimos la fortuna y visión de mi mamá que vio este hotel en la mitad del centro porque uno de esos parceros que van por ahí pidiendo plata venga yo los llevo venga entonces uno tiene que ir con cuidado porque uno no sabe dónde los llevan a uno y nos llevó a uno que no el otro estaba lleno y mi mamá no, espere se metió por acá Tim lo encontró y lo mejor de todo es que nos dejaron parquear la moto aquí al ladito y yo sé lo que ustedes han pensado y alguno me lo va a comentar no voltee la moto así porque puede dañar la pata sí pero es que en estos callejones es la única manera de sacar la moto si no la moto se tiene que quedar ahí porque no hay forma de voltearla entonces muy chévere la experiencia y tuvimos también la fortuna de que no hay casi gente está vacío ¿cierto? no, espere ahí los martes no, espere ahí los martes no, espere ahí los martes pero las calles pues yo empleo con la moto y no vamos a salir eso es la fortuna de ahorita vamos a salir a dar una vueltica ¿te vas a poner los zapatos? sí listo terminar de ver el atardecer y despedirnos de Marruecos este es nuestro último día aquí en Marruecos gracias por acompañarnos parceritos de verdad lo valoramos mucho miren esto tan bonito miren esa iglesia que hay allá ¿cuánto sabe que hay? eh ya te digo no duda Jeff Chewin es un nombre complicado a reproducir pero su estampa sin embargo es muy fácil de reconocer por algo se llama la ciudad azul recibe esta denominación porque las fachadas de sus casas además de las escalinatas y los patios interiores están pintadas de añil y blanco ¿pero por qué están pintadas así? hay dos teorías la primera porque el color azul espanta a los mosquitos y la otra porque con este color los judíos se distinguían del color verde que representa la cultura musulmana y que vemos en numerosas puertas y ventanas de otras poblaciones de Marruecos sean o no argumentos válidos lo cierto es que Jeff Chewin es uno de los pueblos más bonitos del noreste de Marruecos y como curiosidad hay que decir que gran parte de los habitantes de Jeff Chewin saben hablar español como los de otras ciudades que pertenecieron a España ¿ah sí? el nombre es el número 6 que lo más que lo más y que lo más es que se p str незágic desde allá baja el agua cierto allá baja el agua viene por aquí al ladito de estos pavos reales hermosos y después viene todo el agua acá lavan la ropa y tienen un mini acueducto allá donde lavan naranjas nosotros de desayuno no 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 Mira esto, hermano. Mira esto, hermano. La vida colorada. Si. Si, es que la vida colorada. ¡Gracias! ¡Como yo! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo es muy bonito. ¿Sí? Te traí las gafas que te combinaban. ¡Sí! se va a tripar todo en la casa es un negocio nuevo ¿qué tal? ¿qué estás comiendo? ¿qué es? con frutos secos ¿hojaldre con frutos secos y almendras? ¿está rico? ¡qué bueno! nos hemos dado nuestro lujo nos hemos comido muy bueno ¿qué tal esta belleza? mira el cielo ¿cómo se llama? Plaza Aladín esto es lo más lindo que hay aquí en este pueblo mira, mira, mira mira eso espectacular lugar qué belleza de lugar no, esto está hermoso caminando ¿dónde? no, está hermoso este lugar es que parece mágico ya se nos hizo de noche ¿la siete a qué hora son? ¿la tuya? sí, a las diez ya son las diez el centro de la ciudad es la plaza de Uta Al-Haman en la que se encuentra la Alcazaba y una mezquita con una torre de base octagonal Ali Bin Musa estamos en la fortaleza de Ali Bin Musa en la perla azul la perla azul de Marruecos para nosotros la mejor sí el pueblito azul está precioso el mejor lugar de Chef Chausen el mejor pueblito de todo Marruecos nos decidimos quedar otro día está espectacular muchísimos disfrutando sí sí son cadenas mira se agarran a las personas mira eso ¿dónde? ¿allá? mira que lindo esto toma la carrillera hay que acercarles esa wow es que si no nos vamos de acá vamos a terminar rodando llegando ya tres bolitas sí si no nos vamos de este hermoso pueblo terminamos rodando nos estamos despidiendo de este pueblo con unas hermosas costillas de Corderos ¿cierto Marruecos? lamb chops bueno que gusto haber compartido este pueblo contigo nos encantó ¿no? que poderlo tan espectacular nuestro pueblo favorito muy lindo muy lindo muy lindo sí porque realmente porque realmente no pues es que está uno súper bien y ¿cuánto ciento que está esto por ejemplo? 200 6 euros 6 euros 99 euros pero pues 9 euros espectacular 150 euros el hecho económico y si vienen acá tienen que quedarse dentro de la citadela azul aquí adentro si no no vale la pena porque afuera es como si como si fuera otro mundo como que está más lleno de un comercio informal diría yo es un poco más agresivo más sucio aquí adentro todo está así los comerciantes se aseguran que uno como turista esté bien cuidado uno va tranquilo un ambiente espectacular lo más hermoso de todo Marruecos la perla azul